Música Con un gallito y cafecito es el porrito que me anda amacizando Hay por la playa tío, un viento tranquilito, ya siento que me desmayo Ya falta poco pa' bajarme del avión, no encuentro vuelo Pica la mirada y volteando al cielo, pero sé que debo ver Volver a ver como esa hierbita que me entretiene Viene y un calón por cada poro me mantiene Y pienso en más que hay por hacer Es que es difícil bajarme de esa montaña tan enorme Que me lleva al horizonte donde quiero conocer Reflexionando y armando el cuadro para que esté a la orden Nos vamos a la mochila, quemo un porro y todo bien Y así suena el triángulo grave Y eso es Twins, Juliaca Y agarre viada voy llegando a la ciudad más perra de Estados Unidos Viendo a los doyers marihuana y bien contento Desde abajo acá los miro Van seis entradas, faltan tres para que ya se acabe el juego Pero no me desespero porque se voy a llegar Llegar a mochis para ver como es que ya andan los cañeros Eso sí que lo disfruto porque el verde gusta más Verde por verde si es que la cosita luego se mantiene Y si es que me la hacen de pedo les llegó su Navidad Ando bien reci y todavía no le he calado a la plumita Me porjo otro de María para ponerme relax ¡Gracias! 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 ¡Gracias!